Una de las licencias más épicas de LEGO fue Piratas del Caribe Novaco Lector La licencia de LEGO de Piratas del Caribe nos trajo grandes navíos Y abarcó todas las películas que tuvimos de esta saga Y adentro de cada set venía con un póster Algunos tenían la carta donde viajan por el mundo Y otros tenían este póster de... el videojuego Que si lo volteabas venía con el set y los personajes de manera épica Tenían buenas decoraciones y estampados y venía con tarjetitas Los sets eran increíbles pero las minifiguras sin duda fueron lo mejor de esta saga Teniendo a las tripulaciones del holandés errante Los zombies de barba negra Y muchos personajes icónicos de estas películas Si nos quedaron a deber el holandés errante Pero el barco de Salazar llegó de la nada y fue increíble Porque los barcos fueron vitales y lo mejor de esta licencia Nunca los olvidaremos y mucho menos a ese gran juego